En mi escuelita hacemos deporte, con los balones hoy vamos a jugar En mi escuelita hacemos deporte, con los balones hoy vamos a jugar A patear, a patear, este es el fútbol A encestar, a encestar, este es basquetbol A patear, a patear, este es el béisbol A bolear, a bolear, este es el bolígol